Gracias, diputado presidente, señoras y señores diputados. Ayer felicitaba al nuevo directorio, al nuevo presidente de la Asamblea Legislativa, don Rafael Ortiz Fábregas. Don Rafael, honre este puesto, usted tiene las virtudes para honrarlo. Hágase merecedor de la confianza que le dieron una amplia mayoría de diputadas y diputados. Eso es bueno para esta institución, bueno para el país, bueno para la democracia. Diputados y diputados, este ejercicio es inevitablemente subjetivo. Y los seres humanos somos víctimas de la subjetividad. Eso es inevitable. Lo que no es correcto es deliberadamente enfatizar y sesgar nuestras opiniones de lo que ha ocurrido. Yo a lo largo de este año he señalado lo que no me parece bien, de acuerdo a la promesa que el PAC hiciese. Y también he apoyado con rango, con entusiasmo, lo que nos parece bien. A mí me parece que el ejercicio es útil en el tanto podamos nosotros solo ser sujetos de la subjetividad inevitable. Yo quiero resaltar tres aspectos positivos que tienen trascendencia hacia el futuro y que son parte de la acción del gobierno. Bueno, en primer lugar, la revolución que se está haciendo en el sector social para enfrentar el tema de la pobreza y el desempleo. Se está, por primera vez, articulando las instituciones del sector social de manera centralizada, evitando el archipiélago que conduce a ineficiencias y mala utilización de ese enorme presupuesto, lo cual se ha reflejado en los malos resultados que el país tiene en cuanto a pobreza y coeficiente de Gini. Y por otra parte, en el Ministerio de Economía, a la cabeza de don Wilmer Ramos y doña Janina Dinarte y el equipo que les acompaña, están haciendo un esfuerzo para unificar el trabajo de tanta organización, incluyendo el sector privado, que trabaja por el emprendedurismo y la creación de pequeñas y medianas empresas. En ambos casos, Víctor Morales, Mora y Carlos Alvarado en el área social, y Wilmer Ramos, acompañado también por don Felipe Arauz en el Ministerio de Agricultura, están tratando de ir a buscar a las personas que requieren ya sea de ayuda social o de ayudas para tener un emprendimiento, una empresa que genere empleo y que dé posibilidades a tener más empresarios en el país. Por otra parte, me parece que el Gobierno ha sido valiente planteando el tema del empleo público en general, no sólo esperando a que camine legislación aquí en el Congreso, sino enfrentando el tema de las convenciones colectivas y algunos abusos. Y en este momento, varias convenciones colectivas están siendo revisadas, con miras a eliminar algunos de los excesos, en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Sin embargo, diputadas y diputados, el tema sobre el cual un presidente debe rendir cuentas, en mi opinión, y creo que esto no es subjetivo, es el manejo del Estado, porque esa es la responsabilidad que tiene el presidente. Y la responsabilidad es gigantesca, diputadas y diputados. El sector público en Costa Rica gasta, este año 2015, 22 millones de millones de colones. De esos 22 millones de millones de colones, ustedes para dimensionarlo, piensen que el PIB de este año va a ser de 29 y un poco más de millones de millones de colones. De esos 22 millones de millones de colones, hay 1.300.000 millones de millones que no están bajo el control del presidente de la República. Me refiero a los presupuestos de la Asamblea Legislativa. El presidente no nombra a los jerarcas de la Asamblea Legislativa, aunque lo intenta este y otros. El presidente no nombra a los jerarcas del Poder Judicial, de las universidades, de la Contraloría, de la Defensoría, del Tribunal Supremo de Elecciones, pero todo eso suma, de las municipalidades, todo eso suma a ese 1.300.000 millones de millones de colones. Entonces, bajo la égida del presidente, se administran 21.7 millones de millones de colones. Administrados por instituciones cuyos jerarcas son nombrados por el presidente de la República. Los ministros, la Junta Directiva, los presidentes, ejecutivos. Esa es la responsabilidad de un presidente. Y sobre el manejo de ese volumen de dinero, es que debe rendirnos cuentas en general. Un presidente debe contarnos. En primer lugar, si se percatan, y siempre lo he echado de menos, si este presidente y la presidenta anterior y otros presidentes se percatan de la responsabilidad que tienen. Porque si ellos no cuidan esa plata, la eficiencia, la eficacia, la ética con que se utilizan, ¿quién la cuida? Es para eso que los nombramos. ¿Qué criterios siguen los presidentes para nombrar las jerarcas, los jerarcas que administran esa gran cantidad de dinero? ¿Qué políticas le propone a cada uno de los jerarcas? ¿Qué metas anuales y para el final del periodo? ¿Qué estrategia les propone? ¿Está eso por escrito? ¿Se conversa al nombrarlos? ¿Se les condiciona el nombramiento a que ejecuten tales y tales tareas? ¿Se utilizan las herramientas de la ley de administración pública por medio de directrices para indicarle al sector de empresas públicas y al sector autónomo qué hacer y cuáles son sus metas? ¿Son sujetos de castigo los jerarcas por no cumplir metas? ¿Si se alega que las metas no se pueden cumplir las que supuestamente se dan, porque las leyes y las normas impiden una administración eficiente, ¿se proponen medidas, cambios reglamentarios y en las leyes para poder ejecutar con mayor eficiencia? ¿Qué utilización hace este presidente y otros presidentes del sistema de sectorialización que tenemos en este país y de las responsabilidades que tienen los ministros rectores como entes coordinadores? ¿Se permite que los entes rectores, los ministros rectores, ejerzan autoridad de mando sobre las instituciones sobre las cuales tienen responsabilidad legal de acuerdo no sólo a la ley de administración pública, sino de acuerdo a la ley de planificación? Diputadas y diputados, los problemas de ineficiencia enormes que tenemos en el sector público, los problemas que tenemos de ineficacia, el no lograr el que se reduzca la pobreza con esa gran cantidad de recursos que tenemos, los problemas de subejecución, como lo anunciaba y lo sabemos desde hace tiempo, pero lo anunciaba un día de estos la Contralora General de la República, son los problemas que definen la calidad con que se está administrando el Estado. Todo eso nos cuesta una fortuna, la forma en que se construyen carreteras, el costo multiplicado de algunos proyectos, la falta de planificación, y eso es responsabilidad del presidente de la República o de la presidenta de la República en ejercicio y de los jerarcas que nombran. Reitero, 21.7 millones de colones están en manos del presidente y por ellos debe responder sobre la manera en que se maneja. Diputadas y diputados, el tema de la eficiencia es vital y nosotros debemos comenzar por nosotros mismos. Yo soy optimista con este nuevo directorio, soy optimista que se pueden hacer cosas porque les va a tocar que demostrar que pueden hacer las cosas mejor y van a entrar, y espero que así lo hagan, en competencia con el Poder Ejecutivo, para demostrar que las cosas pueden hacerse. Al Poder Ejecutivo le toca administrar con eficiencia, hacer obras, a nosotros nos toca hacer lo que tenemos que hacer, un control político responsable y votar leyes. Y noten que no dije aprobar. Nadie dice que lo que nos toca es aprobar, lo que nos toca es votar y no vivir en este marasmo en que solo aquello en lo cual hay consenso es sujeto de votación. Diputadas y diputados de la alianza que hoy gobierna este primer poder de la República, hagan todo lo posible para que votemos proyectos de ley en esta Asamblea Legislativa. Lo que no se vale es que aquel diputado o diputada o aquella fracción que está opuesto a alguna ley, llámese FIF o llámese Ruta 32, la quiera obstruir. Aquí Ruta 32 pasó porque los diputados y diputadas que nos opusimos no obstruimos. Igual va a pasar ese adefesio de proyecto, en mi opinión, respetando las que sí lo apoyan de MIPIMIS Turísticas, porque no vamos a obstruirlo a aquellos que nos oponemos. Igual se votó el proyecto de taxis, porque los que nos opusimos no lo obstruimos. Permitamos los errores, si es que son errores, pero dejemos que se voten los proyectos de ley, porque ese es el principio básico de la democracia. Y hay una agenda aquí prolífica, positiva para el país, que ha sido propuesta por diputados de todas las fracciones, muchos de ellos por diputados de la coalición que hoy gobierna este primer poder de la República, en las cuales deberíamos ponernos de acuerdo y con prontitud. Hay varios expedientes relacionados con el tema de las pensiones del Poder Judicial, expedientes del PUSC, del Poder Ejecutivo, de la diputada Sandra Pisc. Hay para otros regímenes de pensiones expedientes, el 19-184, el 19-264, el 19-310, de mismos diputados, para entrarle al régimen propio de algunos exdiputados, que es abusivo, de pensiones me refiero, al de Hacienda y algunos otros regímenes especiales. Diputadas y diputados, hay un proyecto de ley para combatir el fraude fiscal. Sé que algunos diputados están de ese acuerdo. Permitan que se vote, permitan que se vote ese proyecto de ley. Es un proyecto extraordinario, en mi opinión, del Poder Ejecutivo. Los que se oponen, metámoslo en el paquete y permitamos que se voten. Hay proyectos para combatir el contrabando, hay proyectos para fijar reglas fiscales del diputado Redondo Poveda, del diputado Guevara CUT. Ya está la ley 8131, que tiene reglas fiscales muy claras, esa de que los gastos corrientes no pueden ser inferiores, superiores a los ingresos corrientes. Pero en fin, si hacen falta más reglas, aprobámoslas. Nada se pierde. Pero esa regla ya es fuerte y poderosa y es constitucional, además de estar en la 8131. El gobierno ha enviado un proyecto para eliminar exoneraciones o mitigarlas, para eliminar los presupuestos de caja única de instituciones que son malas ejecutoras. Metamos todo esto en el paquete de ejecución. Hay un proyecto para compras públicas y afinar y unificar y que no haya por acá compras redes y por allá Merlink. Ese caos no es posible que rija en el siglo XXI en que estamos tratando de poner este país a la par de los países más desarrollados del mundo. Diputados y diputadas, entrémosle al tema de los impuestos. Yo no entiendo, se habla de contradicciones del presidente y sin duda las hay, pero en la fracción del Partido de Liberación Nacional se contradice cuando dice que ellos anunciaron y estaban a favor de impuestos y hoy no están. Hoy cuando el gobierno, digámoslo así, les alcanza en la prioridad, no todos nosotros, algunos venimos con este tele desde hace tiempos, pero cuando ya es oficial que el gobierno de la República quiere impuestos, ¿cuál es la contradicción? La contradicción es también de Liberación Nacional, de querer impuestos en campaña y haberlo dicho y ahora no quererlos. Suena a capricho, diputadas y diputados, con todo respeto, más que a una actitud de estadistas. Si se cometió el error, que creo lo fue, de en campaña anunciar que hasta entre los dos años y enviar un presupuesto como el que se envió, dos errores no hacen un correcto. Ayudemos a que la situación fiscal se arregle. Por el lado de los gastos yo estoy muy de acuerdo, como ustedes lo saben, pero entrémosle también al lado de los ingresos. Diputados y diputadas, hay expedientes en materia de empleo público. Sandra Pris, el Movimiento Libertario, han presentado expedientes importantes. Hay expedientes en infraestructura que nos podemos poner de acuerdo para la carretera Cartago, para Heredia, para fortalecer el INCOFES. Hay proyecto para el desarrollo de mercados privados. La ley reguladora del mercado de valores está en la Comisión de Asuntos Económicos. Eso permitiría fomentar la inversión del sector privado. Hay expedientes aquí presentados para que conversemos de flexibilidad laboral, de educación dual, de teletrabajo. Todo esto el sector privado lo quiere para invertir más y generar empleo y que la economía pase de ese crecimiento raquítico del 3,5% a los crecimientos que nos permitirían desarrollarnos. Diputadas y diputados, hay una serie de proyectos aquí en la Asamblea Legislativa que nosotros podemos aunar esfuerzos y hacerlos avanzar para fundir instituciones. Estamos a punto de presentar un proyecto en el sector social para mejorar la calidad de la educación superior. Un proyecto de la Ministra de Educación, doña Sonia Marta Mora. Entrémosle a la Agenda de Derechos Humanos. Yo estoy a favor del FIF, del Estado Laico, de sociedades de convivencia para darles derechos a las personas que tienen una orientación sexual que no es de la mayoría. Los que estén en contra, que voten en contra. Pero permítase a esta Asamblea Legislativa expresar una opinión sobre ese tema. Diputados de la Alianza que hoy gobierna el primer poder de la República, yo les deseo lo mejor. Yo les he escuchado estos días. Con su agenda hay bastante acuerdo en muchos temas. Entrémosles, hagamos una agenda conjunta y pongamos a marchar a este país y compítase con el Poder Ejecutivo. Si los dos corremos rápido, quien va a correr es el desarrollo nacional y todos ganamos. Lo mejor en su año de funciones. Diputada, diputado presidente, vicepresidente, gracias por el uso de la palabra y los pequeños segundos que me dio de más.